Buenos días amigos, Tecostable 81, Javier Ferreira, J.F. Noticias desde Río San Juan, República Dominicana, gracias a Estrella Fashion, Estrella Fashion, vistándote con clase en la calle Libertad, esquina de Dr. Vigil García, con los mejores precios para vestirte, para damas y caballeros, también accesorios y mucho más. Nos encontramos en el río, en el área de la represa, donde tenemos prácticamente casi 20 días, aunque algunos sectores tienen más de eso, sin recibir el preciado líquido aquí en el municipio de Río San Juan. Y todo se debe a que esta planta de bombeo ya ha quemado tres motores, los tres motores ya fueron fundidos, 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 fundidos. Y hoy me llamó el director local de INAPA, Nicolás Mora, que nos informó que el director regional de esa institución estará por aquí, por Río San Juan. Así que estaremos en su expectativa, a ver qué nos trae, cuáles son las informaciones, qué es lo que se va a hacer, porque Río San Juan no puede continuar en las condiciones en que se encuentra, teniendo agua subterránea. Y hay agua por arriba y por abajo, como estuvimos diciendo en el día de ayer por nuestra red social de Facebook. Así que mire cuánta agua la gente ha venido aquí, con sus tanques, con sus garrafones, galones, bidones. Entonces, todo lo que pueda coger agua han venido aquí, a este río. Mucha agua tenemos, mucha agua subterránea. El agua subterránea al parecer solamente es para vender, ¿verdad? Hace mucho tiempo que se ha propuesto de que se haga un acueducto con agua subterránea. En la Caribe, así es que se están suministrando y no están pasando ningún tipo de escasez, porque hay mucha agua subterránea. Pero la que hay aquí, lamentablemente, hay que decirlo, los dueños de terreno, pues la están utilizando para la venta. Que se han lucrado mucho, muchos han aportado y otros no. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa es la realidad de Río San Juan. Y Napa ha enviado varios camiones, muchas quejas, porque supuestamente no pasan por los sectores. No quieren dar la cantidad de agua que se merecen o que entienden que necesitan. Y así es que estamos aquí en el municipio de Río San Juan. Entonces, estas son las condiciones actuales en nuestro río. Y esperamos a ver qué dirá el director regional del Napa, por relación a esta problemática, a esta maldición, el producto de basura que dejaron y que continúan en estas condiciones. A ver qué va a suceder. Javier Ferreira, de Río San Juan, República Dominicana.